En seis minutos, otra página histórica de Messi disparó de zurda para que el balón se anidara y era su gol número 300 de la Liga Española. Pero seis minutos más tarde, ¿amplió el éxito al conseguir su gol 301? Es Messi ya. Sí, es. El otro día, no sé si en un partido o en un entrenamiento hicieron un experimento, lo retaron a ver si podía meter un gol por atrás de la portería. Entonces, lo hizo, le dio un cierto chanfleo así que mete el gol ahí. Es maravilloso, yo me parí, lo estaba viendo eso que dice Mario, va Eros Ramazzotti y lo reta a que meta un gol desde donde están parados. Y lo mete, me paré y aplaudí. Es que es sorprendente, sorprendente el efecto que va. Cae la pelota, rebota enfrente de la portería y ahí rueda hacia adentro. Veintiocho años de edad, después de haber recibido el Balón de Oro como mejor jugador del mundo por quinta ocasión. Hace 11 años consiguió su primer tanto y luego vinieron otros 300 en los siguientes 333 partidos. Por eso, el lujo del penal que hace unos días cuando le cedió el balón a Luis Suárez porque era el 300 y pensó que él no podía agregar a su racha de penalti un gol. Tenía que ser en juego. Si no, iría a 302. Es una máquina, es un dios y se integra con Luis Suárez muy bien. Y además, en este momento, según las crónicas y los especialistas, dicen que Barcelona está jugando totalmente en otro nivel que cualquier equipo de Europa. ¿Cuál es el secreto? Yo creo que ahí tiene que ver mucho el talento del director técnico para sacar lo mejor de cada... Porque además todos son estrellas. Luis Suárez, como siempre, es el dios y luego están como los semidioses. Pero todos están en un nivel muy, muy superior de fútbol. Y yo creo que el talento siempre del entrenador es que tú sepas manejar y controlar los egos para que todos jueguen por una causa común y no entren en conflicto entre ellos. ¿Y se ve una armonía en el equipo? Absoluta. Yo no creo. Messi es un dios humilde. ¿Un dios qué? Humilde. ¿Por eso tiene tanto exceso? ¿Hay besos? Y yo creo que sí, sí los hay. Messi es... Se ve, se ve, lo quieren los compañeros. Es una diferencia abismal con Ronaldo. Cristiano es distinto a todos los demás. Tiene un trato distinto. No tiene amigos en el equipo. Si tú le echas una mirada a su película, ves qué triste es su vida. Y él se sabe como el mejor. Y lo es, sin duda. Pero acá, Messi es capaz de darle el balón a quien esté al lado con tal de que lo metan. Por eso no ves niños en tribus africanas con una playera hechiza de Ronaldo, sino se mandan a hacer, se tratan de hacer una con los colores de, ya sea de Argentina o del Barcelona, querida Messi. Era una bolsa de plástico. Sí, de una bolsa de plástico. Ya, la cosa. Imagínate cuál es la admiración que el hijo de Ronaldo en una ocasión, en una conferencia, está con él y de repente va entrando Messi. Y el niño, bueno, se le transforma la cara y se sienta así en la orilla del sillón como quisiera correr a abrazarte, pero aquí está mi papá. Y Cristiano se le queda viendo. Eso sí duele. No sé qué le digo, pero el niño de repente se levanta, pero con una admiración impresionante por Messi. Están en el premio, en el lobby del hotel van a salir todos para recibir el premio y llega Messi. Y va el niño y lo saluda y Messi le haga, es que Messi es un tipazo, le frota la cabeza, le dice cómo estás, cómo te ha ido, trata de hacer plática. Ronaldo ni siquiera se para del lugar donde está. Y el niño no le contesta nada, se queda mudo. Y cuando regresa hacia Ronaldo le dice, bésame. Y le dice, el niño, ¿y por qué te doy tantos besos? ¿Por qué siempre quieres que te bese? Lo, lo, un poco lo, está con Messi, está ahí Messi, es. Messi tiene unas muestras, de verdad, mira, el Papa y Messi nos han enseñado la humildad. De una manera. Cristiana. Y son argentinos, imagínate. El Papa hasta hizo un chiste de sus compatriotas. Dice que cómo se suicidan los argentinos. ¿Cómo? Lanzándose desde su ego. Rubén Cardona Cuamazzi, de 44 años, en Ecatepec. Mi papá de 73 años, Pedro Cardona Rodríguez, los escucha. Pedro Cardona Rodríguez. Los escucha hace 40 años. Lamentablemente, la artritis reumatoide tan severa que padece, lo dejó sin caminar. Ha andado muy desanimado. Hoy es su cumpleaños. Por favor, felicítenlo a ver si se anima un poco. Claro que sí. Muchas felicidades, amigo nuestro. No, 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 no.